Un saludo compañeros, les habla Jesús Alejandro Villa, directivo de Adida del equipo Nuevos Maestros por la Educación. Este 13 de septiembre el Magisterio Colombiano en general y el Magisterio Antioqueño en particular nos vamos a movilizar. Son muchos los motivos que tenemos. A nivel nacional estamos exigiendo como punto central el retiro del proyecto de ley 057 que reglamenta la ley 715 y que no garantiza una reforma de carácter estructural y que además genera una serie de inconvenientes para el Magisterio y para la educación pública en general. Como Magisterio defendemos la educación pública, exigimos un servicio de salud digno, exigimos la expedición de los actos administrativos que quedaron en deuda del gobierno anterior. Pero además tenemos una serie de temas de carácter regional que me parece es importante que tomemos en cuenta y los agitemos en las movilizaciones del 13 de septiembre. Son problemáticas como los traslados discrecionales que se vienen aplicando, los abusos en la jornada de permanencia en los docentes que se vienen dando del departamento de Antioquia en otros entes territoriales, la implementación de la jornada única sin condición y los esquemas de jornada laborales flexibles que generan sobrecarga laboral y estrés al Magisterio y también la re-victimización de los docentes en condición de riesgo. Finalmente compañeros un tema fundamental que debe atravesar la lucha de todos los sectores democráticos que nos estamos movilizando en estos días es el respeto al derecho a la vida y las garantías para la ejercicio de la labor docente y sindical, la defensa de los líderes sociales, que en Colombia se pueda hacer oposición, se pueda hacer líder, se pueda tener posiciones críticas y diferentes a las del gobierno sin que eso le cueste la vida a los líderes. En Antioquia la jornada nacional de protesta se realizará por medio de movilización y anormalidad académica en el Valle de Aburrá y en los municipios aquello que cada subdirectiva programe. Recuerden pues entonces que el 13 lo vemos todos en las calles. Gracias por ver el video.